el material que voy a utilizar para tejer esta arruana es este hilado y su nombre es baby print podemos notar que es un color liso pero tiene estas manchitas de diferentes colores este material es 100% acrílico y el ovillo contiene 100 gramos podemos conseguirlo en mucha variedad de colores en gelovilados en buenos aires argentina es un buen lugar para hacer compras de lanas e hilos tienen muy buenos precios y la calidad es excelente les dejo toda su información al comienzo del vídeo y en la cajita de información para esta arruana que es talle m l voy a utilizar 400 gramos voy a tejer esta arruana con un crochet del número 4 vamos a necesitar una tijera y una aguja lanera estos son los materiales que vamos a necesitar así que comenzamos vamos a comenzar haciendo un nudo deslizado y vamos a comenzar tejiendo las cadenas que vamos a necesitar para el primer rectángulo de nuestra ruana en la ruana yo utilice 200 cadenas en cada rectángulo pero ahora voy a tejer una muestra y voy a tejer 20 cadenas una vez que tenemos las 20 cadenas o las cadenas que vamos a necesitar vamos a tejer dos cadenas más uno y dos a esas dos cadenas por el momento no las vamos a contar como puntos estas dos cadenas más la cadena número 20 en mi caso van a formar una vareta así que aquí tendríamos la vareta número 20 en mi caso si ustedes tejen 150 cadenas entre las dos cadenas de más y la cadena número 150 esa es la vareta 150 y así con la cantidad de cadenas que ustedes hayan tejido vamos a tomar lazada en esas tres cadenas no tejemos vamos a ir a la cuarta cadena pero no vamos a tejer como lo hacemos normalmente así tomando el punto así sino en la hebra que tenemos detrás en esta hebra que tenemos detrás de cada cadena vamos a meter el crochet y vamos a tejer una vareta de esta forma sólo vamos a tejer en esa hebra y la cadena nos va a quedar por debajo de esa forma al terminar de tejer una vareta en cada punto va a parecer como si hubiéramos terminado la vuelta ya que nos va a quedar más prolijo tomamos lazada nuevamente vamos a esa siguiente hebra de la siguiente cadena y tejemos una vareta tomamos lazada vamos a la siguiente hebra y tejemos una vareta ahora vamos a notar que las cadenas las tenemos mirando hacia abajo así que tomar esa hebra se nos va a ser más fácil vamos a continuar tejiendo una vareta en cada una de esas hebras que tenemos detrás de la cadena en mi caso voy a terminar con 20 varetas en total terminé la vuelta número 1 de esta forma nos va a quedar tomando la hebra que está por detrás de la cadena pueden notar que nos queda más prolijo es una forma muy bonita de comenzar nuestros tejidos para que de esa forma quede más prolijo vamos a comenzar la vuelta número 2 con 3 cadenas 1 2 3 giramos el tejido tomamos lazada en este punto no tejemos ya que esas 3 cadenas representan la vareta que ocupa ese lugar en el siguiente punto no tejemos lo dejamos libre vamos al tercer punto y tejemos una vareta tejemos una cadena y una vareta en el mismo lugar de esa forma vamos a tener un punto B formado en ese mismo espacio una vareta una cadena y una vareta en el mismo punto tomamos lazada vamos a dejar dos puntos libres 1 2 pinchamos en el tercer punto tejiendo una vareta una cadena y una vareta en ese mismo punto de esta forma tenemos la segunda B formada tomamos lazada vamos a dejar los dos próximos puntos libres y en el tercer punto pinchamos tejiendo una vareta una cadena y una vareta en el mismo punto para de esta forma tener la tercera B formada de esta forma vamos a continuar hasta el final de esta vuelta número 2 dejando dos puntos libres pinchamos en el tercero y tejemos una vareta una cadena y una vareta en el mismo espacio llegue al final de esta vuelta número 2 llegue al final de esta vuelta número 2 a quedar dos puntos libres, tomamos lazada, en este punto no tejemos y vamos al último punto tejiendo una vareta, nos va a quedar al igual que el comienzo, vamos a tener una vareta y un punto libre, esos son los puntos que vamos a tener al comienzo y al final para que el tejido nos quede derecho, comenzamos la vuelta número 3 con tres cadenas, 1, 2 y 3, giramos el tejido, esas tres cadenas representan la vareta que vamos a tener al comienzo de esta vuelta para que el tejido nos quede derecho, tomamos lazada, vamos a ir al centro de la primera V que tenemos en el centro y vamos a tejer tres varetas en el mismo lugar, tomamos lazada, vamos al centro de la próxima V y repetimos tres varetas en ese mismo lugar, tomamos lazada, vamos al centro de la próxima V y repetimos tres varetas en el mismo espacio, de esta forma vamos a continuar en esta vuelta número 3, en el centro de cada V vamos a tejer tres varetas en el mismo espacio cuando llegamos al final de la vuelta número 3 tomamos lazada y en la tercer cadena que tenemos en el final que sería una vareta vamos a tejer una vareta de esa forma terminamos la vuelta número 3 comenzamos la vuelta número 4 con tres cadenas, 1, 2 y 3, giramos el tejido y estas tres cadenas representan la vareta que va a estar al comienzo de la vuelta número 4, vamos a tomar lazada, en el siguiente punto no tejemos, en el tercer punto vamos a tejer una vareta, una cadena y una vareta en el mismo punto al comienzo solo dejamos un punto libre, ahora tomamos lazada, vamos a dejar dos puntos libres 1, 2 y en el tercer punto vamos a tejer una vareta, una cadena y una vareta en el mismo espacio de esta forma en la vuelta número 4 estamos repitiendo la vuelta número 2 que es donde tejemos las B, una vareta, una cadena y una vareta y vamos a notar que las B van a estar en la segunda vareta, en la vareta del medio de cada grupo de tres varetas tomamos lazada nuevamente, dejamos dos puntos de base libre 1, 2 y vamos al tercer punto tejiendo una vareta, una cadena y una vareta en el mismo espacio de esa forma tenemos la tercera B formada y de esta forma vamos a continuar en esta vuelta número 4 tejiendo las B que es una vareta, una cadena y una vareta dejando dos puntos de base libre cuando llegamos al final de la vuelta número 4 vamos a tener dos puntos, al siguiente punto lo dejamos libre y en el último punto lo dejamos libre y en el último vamos a tejer una vareta para tener la vareta del final, recuerden que al comienzo y al final siempre solo vamos a tener un punto libre luego en el medio vamos a tener dos puntos libres, de esta forma tenemos la vuelta número 4 terminada comenzamos la vuelta número 5 tejiendo 3 cadenas, 1, 2 y 3, giramos el tejido y estas 3 cadenas representan la vareta que va a estar al comienzo tomamos lazada y a continuación vamos a tener una B, en el centro de esa B vamos a repetir la vuelta número 3, vamos a tejer 3 varetas dentro de esa B ahora tomamos lazada vamos a ir al centro de la siguiente B y vamos a repetir 3 varetas en el mismo espacio tomamos lazada vamos a la siguiente B y dentro del mismo espacio vamos a tejer 3 varetas de esta forma vamos a continuar en esta vuelta número 5 tejiendo 3 varetas en el medio de cada B 3 vareta chiananito 3 varetas en el medio de cada B 3 varetas 4 varetas en ER За 1 varetas en el medio de cada B Cuando llegamos al final de la vuelta número 5 vamos a tejer una vareta en la tercera cadena del final De esa forma vamos a tener una vareta al comienzo y una vareta al final para que el tejido nos quede recto Este sería el calado de nuestra ruana, esto es lo que vamos a hacer en cada rectángulo En la primera vuelta solamente vamos a tejer una vareta en cada punto tomando la hebra que tenemos por detrás de la cadena Para que el comienzo nos quede más prolijo En la vuelta número 2 vamos a tejer los grupos de B Luego de la vuelta de los grupos de B vamos a tejer 3 varetas en cada B Recuerden que al principio tenemos una vareta y al final una vareta Para que el tejido siempre nos quede recto y de esa forma el calado se pueda formar Luego se repite la vuelta de varetas en B y luego la de grupos de 3 varetas Cada uno de los rectángulos que tejí tiene 27 vueltas en total El ancho que me dio es de 40 centímetros Y cada uno de los rectángulos tiene un largo de 1 metro 50 En cada uno de los rectángulos usé 200 gramos aproximadamente Aquí tengo los dos rectángulos enfrentados Lo que vamos a hacer para coser esta ruana es solamente coser en la parte de la espalda Ya que las ruanas por delante son abiertas y en los brazos también En uno de los rectángulos puse un marcador para saber hasta donde tengo que coser Lo que ustedes van a hacer es medir hasta donde van a coser Que sería hasta la nuca aproximadamente Y colocan un marcador Es muy sencillo y rápido de hacer esta ruana Ya que simplemente son dos rectángulos En nuestra aguja lanera vamos a enhebrar una hebra bastante larga del mismo material Y vamos a comenzar a coser Tomamos ambos puntos del comienzo Vamos a pasar la aguja lanera No tomando toda la cadena sino solamente una hebra Lo que sería la hebra de atrás Tomamos la misma hebra De la misma cadena del otro rectángulo Y pasamos nuestra aguja lanera En la primera puntada siempre dejamos una hebra larga Para luego ajustarla muy bien y esconderla Y la misma del mismo punto del otro rectángulo Y pasamos nuestra aguja lanera dando la segunda puntada Tomamos la siguiente cadena de adelante Y la misma del otro punto del otro rectángulo Y damos la tercer puntada Para que la cadena de atrás nos quede libre De esta forma vamos a continuar con las costuras Hasta donde tenemos el marcador ¡Gracias! 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 Bien, ya terminé de darle las costuras A lo que sería la espalda de la arruana Lo que vamos a hacer ahora es esconder los restantes Quería agregar que si ustedes quieren También puede cerrar en la parte de adelante Y dejar un espacio para el cuello Y también puede cerrar en los costados Dejando el espacio para las mangas A mí me gustó este estilo de arruana Que sea abierta tanto adelante como en los costados Ahora vamos a esconder bien estos sobrantes Para que las costuras no se deshagan ¡Gracias! 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 Una vez que escondimos Vamos a cortar el sobrante Y vamos a repetir lo mismo con la hebra del inicio Como vieron en las fotos que acaban de pasar por el video Ya tenemos nuestra arruana terminada Me gustó muchísimo el resultado final Este material es hermoso para este tipo de prendas Espero que les haya gustado este tutorial No olviden comentar, darle un me gusta al video Compártelo y suscríbete si no te perdés de ningún tutorial También me ayudan muchísimo si comparten este tutorial con sus amigos ¡Gracias por ver!